Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver una noticia sobre Ricky Puch que te va a dejar con la boca abierta y una muy mala que se ha hecho oficial hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y vamos a ver qué jugadores están sorprendiendo este año en Can Barça. El Barça parece que comienza a carburar bajo las órdenes de Koeman y ya existen los primeros jugadores que han evidenciado un cambio bastante notable que les convierte en líderes del equipo. El conjunto Pule ha pasado meses muy difíciles pero deportivamente hay motivos para ser optimistas ya que los siguientes jugadores están a un nivel totalmente impresionante hasta el punto de ser catalogados como grandes promesas de la temporada en el Camp Nou. Por un lado uno que nunca falla, Marc-André Ter Stegen, no vamos a negarlo, sorpresa sorpresa no es el rendimiento del guardameta alemán ya que es sino el mejor, uno de los mejores porteros del planeta. Su regularidad del terreno de juego es impresionante, tapa todos los problemas que el Barça tiene en defensa con paradas espectaculares. Sin duda está haciendo su temporada con más trabajo en el cuadro culé. Luego está Ronald Araujo, ante la plaga de lesiones que ha tenido el club a Koeman no le ha quedado otra que contar con el defensor charrúa que cumple su primera temporada en el primer equipo. Sorprendentemente el uruguayo está teniendo un rendimiento más que bueno, diríamos que notable dado que se muestra como un jugador mucho más veterano de lo que parece, muy asentado y con la cabeza bien amueblada. Se ha ganado ser el tercer central tras Piqué y Lenglet. Luego tenemos a Frenkie de Jong, la temporada la comenzó algo dudoso, de hecho muchos señalaban como un fichaje fallido ya dado que no estaba al nivel que mostraba en el Ajax temporadas atrás. La llegada de Koeman le ha dado confianza, le ha puesto en una posición más adecuada para él y ha comenzado a rendir de nuevo. De hecho en los últimos encuentros hasta ha logrado anotar goles. Su juego está siendo vital en el equipo azulgrana dado que tiene mucho criterio con el varón en los pies. Luego otro de los jugadores que más ha sorprendido ha sido Pedri. Es la gran sorpresa no solo del Barça sino también de la Liga Española dado que está teniendo un nivel excelente acompañando al mismísimo Leo Messi. Buen juego, asistencias, goles, titularidad tras titularidad. Y cabe recordar que el talentoso futbolista canario acaba de cumplir los 18 años. Su futuro es muy brillante pero también ha demostrado ser un futbolista de presente. Y otro ha sido Ousmane Dembélé, otra gran sorpresa. Y es que el rendimiento del extremo francés ha sido sorprendente. Ha dejado atrás las continuas lesiones que tenía temporadas atrás y ahora está totalmente centrado en su juego. Por tanto chicos, estos son los jugadores que más están sorprendiendo. Vamos a adentrar en el caso de Dembélé y es que incluso cuando está faltando Leo Messi en el equipo está cogiendo toda la responsabilidad en ataque. El francés está protagonizando un notorio e importante cambio de actitud durante la presente temporada en la que se le ha visto con mucha más madurez, serenidad y compromiso. Dada esta situación el francés ha sido recompensado con la confianza de Koeman quien le ha brindado los minutos necesarios para hacerle destacar. El pasado fin de semana en el encuentro entre el Barça y el Elche el jugador del Borussia Dortmund dio una clara muestra de lo importante que es actualmente para el equipo culé. De igual manera, durante el tiempo en el que estuvo en la cancha asumió con seriedad la responsabilidad de cumplir con las funciones que usualmente tiene Leo Messi quien no disputó el encuentro dada la suspensión que cumplía por la tarjeta roja que recibió en la final de la Supercopa de España. Koeman lo ubicó en la posición clásica en la que suele estar Messi como extremo por la derecha y además le otorgó la batuta del ataque barcelonista ya que fue el precursor de la mayoría de las acciones ofensivas de los azulgranas y pateó una gran cantidad de balones parados. Fueron grandes destellos hasta que el técnico neerlandés de forma extraña decidió sustituirlo en el minuto 74 para dar entrada a Francisco Trincao. Frente al Elche, Dembélé completó un gran partido en cuanto a lo más observable puesto que se le notaron las ganas y la ambición principalmente en el primer tiempo. En cuanto a sus datos, para dicho periodo, el galo logró completar 5 de los 7 regates que intentó, así como 22 de los 29 pases que ejecutó, además de dos entregas decisivas. Por tanto chicos, gran rendimiento de Usman Dembélé. Vamos a hablar ahora chicos de las cuentas del Barcelona y es que han salido a la luz. El Barça hizo pública la memoria anual de cuentas, unos documentos que han llamado mucho la atención entre los seguidores azulgranas. En ellas se detallan las cantidades que debe el club y que le deben otros clubes a él por fichajes que todavía no se han terminado de pagar o cobrar. En lo referente a deudas, los del Camp Nou deben unos 126 millones de euros a otras entidades a corto plazo, concepto que aparece textual en el documento. En la memoria anual de cuentas se refleja con detalle 20 operaciones que todavía tienen que saldar los culés, 19 de ellas referentes a jugadores y una un tanto peculiar con el Atlético de Madrid, además de una última denominada como otros. A los cochoneros el club catalán le debe este curso 5 millones de euros por derechos preferenciales de la llegada de Antoine Griezmann a la ciudad condal en julio de 2019. La cantidad más elevada que debe esta temporada en lo referente a fichajes de jugadores es la de Coutinho. El Liverpool aún debe percibir 29 millones de euros este curso. Le sigue De Jong por el que han de abonar al Ajax poco más de 16. Ya por debajo de los 10 millones aparecen varios nombres y muchos de ellos ya empiezan a resultar más que llamativos y es que el Barça por ejemplo todavía debe 9.8 millones a Girondins de Burdeos por Malcom, un jugador que lleva un año y medio ya en el Zenit. De las operaciones más llamativas del documento destacan los 241.000 euros que le adeudan al Villarreal por Denis Suárez, los 250.000 al Valladolid por José Arnaiz o los casi 2.5 que Leibar debe cobrar esta temporada por la recompla de Marco Curella que acabó después en el Getafe. Pero no solo el Barça debe dinero, también le deben al Barça aunque menos. En total son 46.447.000 euros los que ha de percibir esta campaña el club por salidas de jugadores. Antes resaltábamos algunos casos que también aparecen en esta lista como el caso de Malcom por el que el Zenit ha de pagar casi 9.5 millones y el de Cucurella por el que el Getafe aún tiene que abonar casi 6.000. Otras deudas curiosas son los 900.000 euros que la Juve debe pagar por Pablo Moreno, jugador por el que también el City tiene que abonar aún 128.000 euros o el millón que debe el Sporting por Alberto Botía, jugador que abandonó Gijón en 2012. Y es que además chicos a corto plazo el Barça debe 730 millones. La publicación de esta memoria anual de cuentas no solo ha dejado a la luz estas cifras, deudas, cantidades por cobrar y casos curiosos también deja comprobar la mala salud de las arcas azulgranas y el montante total que el club debe. Según los documentos en el Camp Nou existe una deuda total de 730 millones de euros a corto plazo y esta cantidad como el resto viene detallada en la publicación que tratamos. De esos 730 millones, 164 se encuadran en deudas con el personal deportivo por los 265 que se refieren a entidades crediticias. Además también se desglosan 2.5 millones en obligaciones y otros valores negociables así como un resto de 298 millones descritos en el grupo de otros conceptos. Ahora el Barça intenta renegociar algunas de estas cantidades para aplazar pagos. La pandemia ha agravado aún más la situación de un club que ya cerró el pasado año el curso con una deuda de 488 millones. Por tanto chicos, 730 millones debe a corto plazo el FC Barcelona. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de la reacción de Ronald Koeman tras el gol ayer de Reky Puch. Y es que el holandés ha sido enfocado nada más que Reky Puch anotar al 0-2 frente al Elche. Un gol especial para él al ser el primero vistiendo la camiseta del primer equipo y daba la impresión de que no estaba nada contento con que la tranquilidad para su equipo en el tramo final de partido llegase de un tanto de uno de sus descartes de pretemporada. El técnico holandés concedió al canterano minutos residuales al final del encuentro y este respondió de forma sobresaliente. Se gana una vez más oportunidades futuras de un entrenador que da la sensación de que los saca regañadientes. Las cámaras enfocaron la reacción de Koeman al gol y parecía estar muy lejos de un gesto de felicidad y alivio tras un partido que podía complicarse al llegar al tramo decisivo con únicamente un gol. Aquí vemos chicos la reacción de Ronald Koeman y cómo se le quedó la cara luego de alegría ninguna. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!